¿Cómo se feteca los seis años del Civi Civi? Bueno, disfrutando de este momento, de un hermoso espectáculo. Sorprendida porque es la primera vez que vengo a ver el espectáculo este. Bueno, ¿lo disfruta el Civi Civi? Por ejemplo, ¿viene a caminar, viene a tomar mate? Sí, sí, siempre, siempre. Sobre todo, me pareció muy útil en época de pandemia. Fue un hermoso lugar. ¿Cómo lo cuidamos? ¿Cómo estamos? Tratando de mantenerlo limpio, colaborando en este tipo de actividades, viendo, cuidando las cosas. ¿Cómo somos los seis años del Civi Civi, del parque? Una hermosura, no es la primera vez que vengo. Encima, estos son mis temazos del recuerdo, muy hermosos, ese es mi melliza. Escucha, ¿cómo lo disfrutas? ¿Venir a caminar, tomar mate? No, de todo, de un hobby que tenemos con mi hermana melliza, somos mellizas nosotros. Somos San Pedreña del Ramal, venimos. Y tomamos, muy bello, venimos todos a mate, hacemos asaditos. Es una hermosura, estoy re feliz, muy feliz. Ahora, ¿cómo los cuidamos al parque? Y bueno, nosotros siempre los cuidamos, traemos nuestras cositas, todos llevamos bolsitas. Igual que si viene un animalito, también hacemos eso, porque amamos este parquecito, amamos. Seis años del Civi Civi, ¿cómo lo vive, cómo lo disfruta? Con mucha alegría, porque es un lugar, un espacio verde hermoso para disfrutar de familia. Y este evento, la verdad, es lindo. Nosotros pertenecemos a un taller de folclore acá en el Tizón, así que vinimos a compartir un momento de folclore hermoso. Al margen de hoy, por ejemplo, viene a caminar, a tomar mate. Todos los días, sí, todos los fines de semana, todo lo que se hace acá es hermoso porque es al aire libre para grandes, para chicos. Bueno, ¿cómo lo cuidamos también al parque? Siempre tratando de que la gente no lo destruya, aconsejando y limpiando, o sea, manteniendo limpio el parque. Vale, muchas gracias. Hermoso, hermoso, la verdad, con la familia, el solcito acompañó, así que de 10 manos se puede pedir. ¿Lo disfruta el parque más allá del día de hoy? ¿Sale a caminar? Sí, siempre, siempre, con mi hija. Un momento de relax. Claro, y más los niños, ¿no? En el parquecito, el tobogán, todo muy bonito. ¿Cómo los cuidamos? Y siempre enseñándole a nuestros hijos a tener todos los cuidados. Igualmente también con los residuos, todo. Así que bien, bien. Vale, felicidades entonces. Gracias, Carlin. Gracias, Carlin.